Hola gente de Acer, bienvenidos a GD Tutorial, parte 3. El día de hoy les enseñaré cómo domesticar y usar a tu UFO. Primero que nada, para domesticar un UFO, lo que necesitamos es un UFO. Chistoso, mermí. ¿Cómo podríamos encontrar un UFO? Muy fácil, ellos son atraídos por el regaetón de usted. Si me permiten, procederé a... Hola humano. Muere conchetumare. Ahora que tienes un UFO, para montarlo debes domesticarlo, pero... ¿Cómo chuche se domestica? Para domesticarlo deberás de darle un hueso. Ya domesticado el UFO, procederé a... ¿Cómo usar el UFO de forma correcta y... Antes que nada, debes montar el UFO, así que... ¡Ven pa' acá, conchetumare! ¡Oh my god! El UFO funciona haciendo saltos cuando el jugador hace click, a diferencia del UFO, puede hacerlo en el aire, en modo mini. En resumen, al hacer click puede saltar aún estando en el aire. Hola, voy a la campola, chucha la copa, ser bueno. ¡¿Qué?! Ok, suficiente por hoy. ¡Chao, conchetumare! ¡Gracias! ¡Gracias! CC por Antarctica Films Argentina